¿Cómo hace usted si no tiene el personal indicado para trabajar y se lo tiene que pedir al alcalde? ¿Y qué tipo de insumos, cómo maneja los insumos con los alcaldes? ¿Les dan lo que necesitan? Muy complicado. Por lo menos en el municipio de Panamá, al principio que hubo el cambio de administración, sí fue un poco complicado, pero ya se han mejorado. Y si tenemos insumos para trabajar, o sea, todos los equipos, perdón, no tenemos computadora en la Casa de Paz de Río, nada más tenemos una y la otra la compré yo. ¿Y entonces cómo hacen las cosas? ¿A mano? No, con la que tengo y la que compré yo. ¿Y en todas las Casas de Paz es lo mismo? No todas, pero... ¿O hay una suerte o cómo trabajan? ¿Nada digitalizado? No, o sea, tenemos computadoras, pero están desde hace como dos periodos. O sea, que están obsoletas prácticamente. ¿Y si usted quiere una nueva, qué pasa? ¿Es mía? No, si usted quiere una nueva. Yo la he solicitado. ¿Y? No han llegado. ¿A esta, en época electoral? Le puedo decir que donde estoy yo, no tengo ventilación. Yo necesito un acondicionador de aire. No le dan mantenimiento periódico. O sea, que las condiciones de trabajo son muy, muy malas, por lo que yo estoy escuchando. No son las óptimas, para ponerlo de forma. No son las óptimas. Sí, pero cuando usted... Entonces, ¿cómo lo mejora usted cuando llega con una queja a la alcaldía? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, realmente nosotros no podemos mejorar nada, porque nosotros me enviamos notas, solicitudes. Mire, cuando estaba la vicealcaldesa, me tocó acudir a ella porque no teníamos aire acondicionado. Y yo no podía trabajar así, yo no podía tener tampoco a las personas allí, porque no hay ventana.